El miedo, la preocupación, el estrés, son emociones que hoy nos acompañan en nuestra vida cotidiana, más aún ahora en el contexto del COVID-19. Hoy en NUATV nos acompaña la profesional joven de la provincia de Morona, Santiago, Gabriela Suárez Bracho. Con ella vamos a abordar un tema muy importante. Bienvenida, Gabriela. Hola, Nati. Muchas gracias por este espacio muy importante y para la salud mental que podemos conocer todos y tener un poquito más de conocimiento acerca de lo que se trata esto. Muchas gracias a ti. Si bien es cierto, últimamente estos dos últimos años ha sido una etapa de cambios para toda la humanidad. Tú como profesional de la psicología, ¿cómo consideras la salud mental dentro de esta etapa? Bueno, en realidad esta pandemia nos ha afectado muchísimo a todos. Más que nada el encierro que hemos tenido ha sido un momento muy estresante para todas las personas, tanto en casa, tanto en desempleo, o sea, la parte económica, mucho más la salud mental. Hemos visto el incremento de suicidios, el incremento de violencia física, sexual, la parte económica, como digo, el desempleo, hemos visto también la parte de suicidios, la parte de ansiedad, lo más importante que un tema que estamos viendo últimamente acerca de la depresión, los suicidios por depresión, que en realidad una causa de la primera causa de muerte después del coronavirus es el suicidio por depresión. Gabriela, ¿qué es la depresión? ¿Cuáles son las características de esta afectación? La depresión es un trastorno del estado de ánimo en el cual se puede identificar como una tristeza profunda, apatía, que es la pérdida de interés, que te comienzan a afectar, digamos, en diferentes ámbitos, tanto en la familia, en el colegio, universidad, en el trabajo, con tus amistades, eso básicamente. En estos últimos días, una noticia ha conmovido el mundo. Una mujer que fue candidata a Miss Universo, que fue representante de los Estados Unidos, tomó una fatídica decisión. Se lanzó desde el piso 63 en la ciudad de Nueva York y acabó con su vida. Una mujer bella, con un estatus económicamente alto, que en las redes sociales siempre se le veía feliz, alegre. ¿Cómo podemos detectar en este caso, hay aspectos invisibles que sufre la depresión? Sí. Sí. Nosotros le llamamos, bueno, la depresión sonriente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, bueno, primeramente te comento, Nati, que tenemos un manual para psicólogos y psiquiatras para poder diagnosticar, que es el DCM-5 dentro de la parte de trastornos depresivos. Nosotros encontramos diferentes tipos de trastornos y dentro de los trastornos atípicos es lo que le pasó a esta modelo abogada de 30 años que decidió suicidarse y todos se dirán por qué, si ella lo tenía todo. Era guapísima, fue Miss Estados Unidos, estuvo entre las finalistas de Miss Universo. Entonces ella tenía todo para ser feliz y qué fue lo que pasó. En realidad la depresión no mira ni edades, ni condición social, ni nada, nada. Entonces esto es algo que le pasó a ella, o sea, todos veían que ella era feliz, o sea, ¿qué pasó? Fue, creo que ese más el impacto que todos hemos tenido y que ha tenido la muerte de ella y muchas muertes en sí de actores que hemos visto, por ejemplo, bueno, no recuerdo el nombre, pero en una película de Patch Adams, no sé si tú recuerdas, a Robin Williams. Él también se suicidó a causa de la depresión y todos le veíamos una persona en realidad admirable. Entonces a esto nos referimos con esta depresión sonriente, que tiene síntomas atípicos. Esto quiere decir que no son los síntomas que cualquiera puede ver, puede evidenciar. Por ejemplo, yo veo a una persona triste, mal, que ya no quiere hacer las cosas, yo digo, está con depresión. Pero si veo a alguien sonriente, pienso que no le está pasando nada, pero nosotros no sabemos qué es lo que está pasando por dentro de esta persona. Entonces aquí nos vamos a centrar muchísimo en dos emociones que son más importantes, digamos, para el ser humano, que es la alegría y la tristeza. Como podemos ver en el teatro griego, hemos visto las caras de la tristeza y la alegría. Entonces eso es lo que pasa en una persona con esta depresión sonriente, que dentro de esa persona está muy mal, está cayendo muchos problemas, mucho estrés, bueno, cosas que inclusive no podemos saber en este momento, no te podría decir porque son millones de cosas. Pero lo que sí es que te muestran una sonrisa. Inclusive son muchas de las veces las personas que son el alma de la fiesta, los más chistosos, las personas más incondicionales, y nosotros no nos damos cuenta que detrás de eso existe una depresión. Y esto por lo general, bueno, en sí la depresión, en todo el mundo, una de cada diez personas sufre depresión. Entonces, de esta depresión, un 15% y un 20% son las personas que sufren esta depresión sonriente. Aquí vamos a ver acerca de los síntomas ocultos, que es lo que me preguntaste. Detrás de esa cara sonriente, ¿qué existe? Existe tristeza profunda, existe un dolor, una pesadez de brazos y piernas, Y más que nada, esta pesadez, aparte del sufrimiento, del dolor, de todo lo que tiene esta persona, es el peso mismo de sentirse otra persona y mantenerse ante la gente como otra persona. Es como si yo estuviera queriendo sostener una pared que se me está viniendo en contra mío. Aparte, la fatiga emocional que conlleva esto de estar todo el día tratando de estar bien, y en realidad no lo estoy, una baja autoestima y también los sentimientos suicidas. Eso, Nati, porque en realidad los signos, las cosas que nosotros podemos ver, que son observables, digamos, sería en este caso la tristeza, la apatía, el hecho de tal vez los cambios de humor, los cambios del sueño, o sea, son cosas visibles, pero las cosas que nosotros no vemos es lo que está pasando y lo que le pudo pasar a esta chica, como digo, de 30 años, modelo, y que nosotros pensábamos que tenía la vida perfecta. Asimismo, en nuestro país, en la ciudad de Guayaquil, hace aproximadamente unos días, de igual manera un hombre decidió quitarse la vida a pesar de que hubieron los organismos de socorro que acudieron para, de alguna manera, tratar de evitar que lo haga. Sabiendo que una persona ya sufre de depresión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de ayuda le podemos dar? Bueno, primeramente, en este caso es una situación en crisis, en la cual lo que podemos ayudarle es obviamente con profesionales, nosotros como amigos, como familia, quisiéramos hacer mil cosas por una persona querida, por una persona conocida, y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y muchas de las veces cometemos errores. Al yo decirle, te quiero ver bien, porque no te veo bien, y es como que, ay, ya, gracias, o alguien me pregunta, ¿cómo estás? Y yo no quiero ahondar en el tema, simplemente, ¿qué es lo que hago? Me pongo esta máscara y digo, ¿bien? Entonces, esta persona, si bien las noticias fue un extranjero, el que se suicidó en Guayaquil, entonces, es una persona que en realidad no fue que ese rato dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ver que me voto. No, o sea, es algo que comienza con ideas, hasta con sumar, digamos, el hecho de hacerlo. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, primero, dentro de casa, dentro del trabajo, en las escuelas, en los lugares donde nos encontremos, cultivar un entorno saludable, que comencemos desde ahí, ya que las condiciones sociales en las cuales nosotros vivimos, nos llevan, digamos, la parte del perfeccionismo, en el cual nosotros vivimos, de redes sociales, en el cual nosotros vemos todo perfecto, y queremos llegar a ser como esa persona, queremos tener relaciones perfectas, queremos ser hijos perfectos, queremos ser los trabajadores perfectos, estudiantes perfectos, todo queremos hacerlo en un mundo tan imperfecto en el que vivimos, y eso nos conlleva a tener muchos problemas, primero, de autoimagen, de mi auto, comienzo yo a autocriticarme, a autoexigirme, y todo eso que yo estoy haciendo, por verme bien ante la sociedad, me conlleva a tener este tipo de problemas en mí, al no poder ser, al no poder llegar a ser el estereotipo de persona que los demás quisieran, o tal vez que yo he visto, entonces, esto es algo muy importante, un entorno saludable, en el cual yo pueda contar con más personas, con un sistema de apoyo, yo sepa que en algún momento en el cual me encuentro un poco triste, un poco, no sé qué hacer, pueda conversar con una otra persona, y aquí viene la parte más importante del conversar, es el hecho de acompañar a una persona que sufre sin juzgarla, ¿por qué? porque nosotros pensamos desde nuestra experiencia, ¿cómo podemos ayudar a otra persona? porque tal vez a mí me sirvió, porque tal vez yo me siento bien con eso, pero no sabemos qué le está pasando a otra persona, entonces, escucharle a la otra persona, qué es lo que le está pasando, es algo muy importante que podemos hacer por una persona que está atravesando una mala situación, o tal vez ya una depresión, una ansiedad, eso es lo que podemos hacer, escuchar una escucha, y tratar de cuidarle, de estar en ese momento con esa persona, de ser un poco incondicional, de acompañarle en este proceso, y la búsqueda de apoyo profesional, ya que nosotros como profesionales, digamos que podemos, bueno, hemos estudiado para eso, tenemos una visibilidad, digamos un poquito más amplia, de todo lo que está pasando, podemos identificar, podemos ayudarles, muchas de las veces con psicoterapia, otras veces acompañadas de un psiquiatra, ya que en muchos casos, la parte de depresión, de ansiedad, lo tenemos que trabajar conjuntamente, con una, con fármacoterapia, que es fármacos con psicoterapia, ya que esto nos ayuda, y nos da la oportunidad, de nosotros poder identificar, muchos factores, que contribuyen a esto, de la depresión, y a poder afrontarlo, afrontar esto, encontrando las causas, y de esta manera, poder llegar a una conducta, a una, digamos, a unos nuevos hábitos de vida, porque el momento en el que yo sé, que es lo que me está pasando, y si tengo la ayuda de alguien, que me da estas herramientas, para poder hacerlo, para poder continuar con esto, entonces yo lo voy a poder hacer, y no es algo que sea imposible de hacerlo, simplemente tenemos que comenzar, a actuar, a hablar, a buscar ayuda, porque lo que más cuesta, es pedir ayuda, y el momento en el que están aquí, lo primero que a uno se les reconoce, es el hecho de poder estar en terapia, del ser valientes, y poder decir, yo necesito ayuda. Querida Gabriela, queremos agradecerte, por esta oportunidad, gracias por permitirnos, estar en tu consultorio, positivamente, queridos amigos, de las redes sociales, les invitamos a compartir, este segmento de NUA TV, y decirle a ustedes, que nos miran, a través de este lente, si bien es cierto, las situaciones adversas, siempre van a estar presentes, en nuestra vida, no sé qué tipo de situación, estás pasando hoy en tu hogar, tal vez algún tipo de situación difícil, de forma familiar, perdiste tu trabajo, tal vez algún inconveniente, en tu matrimonio, en alguna área del estudio, pero el único consejo, que te puedo dar, es que la mejor manera, en la que podemos estar, es descansar en Dios, descansar en Dios, como él dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente, que yo tu Dios, estaré contigo, donde tú vayas, no hay mejor cosa, que conocer a nuestro Dios, y tendremos un soporte, para poder sobrellevar, de mejor manera, nuestras cargas, les esperamos, en un próximo capítulo, de NUA TV, gracias por su compañía, Gracias por ver el video.